Ya te imaginé en todas las posiciones posibles que podíamos estar Ya te dibujé en todas las formas que te puedo dibujar No me tienes que decir nada, yo sé que te pongo mal No te tengo que decir nada Cuando quieras le damos Si me dan ganas de hacerlo de nuevo, de nuevo te llamo Y si nos vemos en la calle ni nos saludamos Hay muchas maneras de mentir de nuevo, le damos Cuando quieras le damos Cuando quieras le damos Siempre lo prendemos desde que llegamos A los que nos tiran, a los que nos tiran, a los que nos le damos Un día nos queremos y otros nos peleamos Todo se soluciona cuando nos juntamos A veces me tiran y otros yo te llamo Si no hay un motivo pues no lo inventamos No se soluciona cuando nos juntamos Tenemos pensamientos que son similares Si te portas bien lo tuyo te sale Tú me gustas más que las instrumentales Que acompañan mis canciones Cuando quieras le damos Si me dan ganas de hacerlo de nuevo, de nuevo te llamo Y si nos vemos en la calle ni nos saludamos Hay muchas maneras de mentir de nuevo, le damos Cuando quieras le damos Cuando quieras le damos Ya te imaginas en todas las posiciones posibles que podíamos estar Ya te dibujé en todas las formas que te puedo dibujar No me tienes que decir nada Yo sé que te pongo mal No te tengo que decir nada Baby, bien aprovechemos esto Nadie sabe si mañana ya no estamos aquí Disfruta lo que pueda el momento Olvida lo que diga la gente por ahí A veces me tiras y otro yo te llamo Si no hay un motivo pues no lo inventamos No se soluciona cuando nos juntamos Cuando quieras le damos Si me dan ganas de hacerlo de nuevo, de nuevo te llamo Y si nos vemos en la calle ni nos saludamos Hay muchas maneras de mentir de nuevo, le damos Cuando quieras le damos Cuando quieras le damos Cuando tú quieras le damos Dani Rodríguez, yeah, eh Dani Rodríguez, yeah, eh, eh, eh P2K Ranger B H E.O.R.U.I. Oh, yeah Colores, colores M Sólo en tutti M Le damos M DRW E.O.R.U.I. H 내 B P3 E.O.R.U.I. Gracias.